Sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad Sí, tú lo sabes bien Sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Quiero escapar contigo a algún lugar Me apesta esta ciudad Todo, todo es tan típico Excepto tú La vida me enseñó a ser natural Y con esto veré el mundo Desde un plano espiritual Ahora solo busco Un amor verdadero Muy bien Escapo al río Yo hay marihuana Puedo fumar Si tú vienes conmigo Y sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad Sí, tú lo sabes bien Sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Muy bien Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes No, 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 no Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes bien No, no, no Tú lo sabes bien